Este video ha sido supervisado por cierta personita que ayudó como editora del guión para evitar errores en la grabación, así que tiene su sello de calidad. Funny Games es originalmente una película austríaca de 1993 dirigida por Michael Heneke, sin embargo la versión de la que hablaremos hoy es del 2007. También dirigida por Heneke es prácticamente un remake de toda la película original, pero con la intención de ser más un remaster, ya que recrea cada escena, cada diálogo y es idéntica. La diferencia es la cinematografía y los actores, por lo que al ser la versión del 2007 la más cercana a la visión original, esa es de la que vamos a hablar. Pero antes... Las películas slasher han estado en la humanidad desde hace ya bastante tiempo, específicamente desde los setentas. Los slasher inician como algo único, la película que rompe todas las reglas de la sociedad puritana. Hay violencia, desnudos y temas tabúes. Una manera de decir, todos pueden morir. Inclusive hay quien creemos que es el protagonista, y esta es de mis partes favoritas del género. Por lo general el protagonista en la mayoría de las películas siempre es un hombre, pero en el slasher se presenta distinto. El protagonista es el hombre hasta que muere a la mitad, y pasamos a la denominada Final Girl. Es decir, nuestra protagonista en secreto. Personajes como Ripley, Laurie Strode y Nancy Thompson son los pilares de este género, las más reconocidas. Sin embargo, por interesante que este género resultase en su concebimiento, se volvió algo más del mundo bajo del cine con el tiempo. Ya nada era inventivo y nada era interesante, solo la misma fórmula, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. A día de hoy sigue estando vivo, pero no está con el mismo entusiasmo de hace años. Aunque, según dice la leyenda, cada tantos años nace una película que rompe este ciclo, así sea por un pequeño periodo de tiempo. Por ejemplo, Funny Games. Esta es la historia de una familia que viaja a una casa de campo para un torno de golf entre amigos, para que una vez llegan, algo extraño empiece a suceder. Los vecinos se ven nerviosos y un par de hermanos deciden quedarse para acabar con la paz que había hasta ese entonces. Funny Games es, una vez más, una película interesante. La primera vez que vemos a los hermanos es de lejos y no podemos distinguir sus rostros. De hecho, toda esta escena está hecha de tal manera que no podamos distinguir los rostros de ninguno a la lejanía. No podemos ver si sus vecinos tienen miedo o no, pero sabemos que algo malo ocurre. Luego, la segunda vez que vemos a uno de los hermanos es detrás de una puerta que hace que su cara sea borrosa. Este pequeño detalle, créanlo o no, es un pequeño método que se usa principalmente en el terror para crear una ilusión de algo que aunque parezca que pertenece a este mundo, al no tener una cara definida, genera una cantidad de ansiedad y desconfianza. Por esta razón, la mayoría de los monstruos en Silent Hill no tienen rostro, al igual que aquellos en Jacob's Ladder. Por lo que desde su introducción se nos muestra que algo anda mal. Cosas como desde el intro cuando se pasa de música clásica a una carnicería de metal, hasta los vecinos distraídos por algo más que no sabemos qué es. Algo está mal. Y aunque nosotros sabemos cómo va a acabar todo, sigue habiendo algo extraño con estos hermanos. Como si supiesen algo que nosotros no. Algo que se confirma más adelante con una sola mirada. Para nadie es un secreto que esta película rompe la cuarta pared. Después de todo, ese es su atractivo. Al menos uno de los hermanos sabe que están en una película, Paul. Él sabe lo que todos estamos esperando, la sangre, la violencia, el slasher. Sin embargo, aunque esto sea bastante evidente, hay algo más interesante de fondo. La película es una crítica a la violencia en el cine y como la pedimos casi de rodillas. Paul bromea con nosotros acerca de quién va a ganar esta apuesta, ellos o nosotros. Y él sabe que nosotros los apoyamos a ellos, así dándonos un aire a esperanza que luego es destruido uno por uno. Pero eso es hipocresía de nuestra parte, ¿no es cierto? Porque lo curioso es que nosotros queremos que ellos sobrevivan, pero no queremos que no los lastimen. La película podría haber acabado con la muerte del hijo, pero no. Aún faltaba el final, la segunda ronda, el climax. Paul sabe que este es nuestro propio sádico y retorcido entretenimiento. Él sabe que esperamos un slasher y por eso mata a todos, menos a Susan, para darnos un aire a que todo puede salir bien. De hecho, esto es en referencia a las Final Girls que mencionamos antes. La heroína sorpresa, pero aquí... La mata. No hay una gran escena de muerte ni una última palabra, solo la mata y ya. Él también sabe que la audiencia quiere oír una historia del por qué ellos son así para tener una excusa. Por ello se inventan que uno de ellos es drogadicto y que está en una relación incestuosa, para luego decir que es una mentira. En la vida real no hay grandes razones por las cuales ocurren masacres o asesinatos. A veces solo pasan por un individuo perturbado y retorcido. Las películas nos tratan de dar una explicación del por qué esto ocurre para que podamos tener la conciencia más tranquila y no tener que pensar en que la maldad por sí misma existe. Por ello la película bromea con esta idea para después mostrar que simplemente es porque quieren matar y ya. Él sabe que esperamos eso, que esperamos un espectáculo digno de verse y cuando parece que todo puede ir bien... Adivina qué? Nosotros tenemos el control de nuestro mundo, pero ellos tienen el control del de ellos. Este momento marca el resto de la película. Hasta este momento Paul estaba creando una película de terror para nosotros, a nuestra comodidad enferma. Pero luego de este momento Paul dice no. Ustedes vinieron para ver muertes, ¿no es así? Bueno, las tendrán. Así odien cada minuto de ello. No es la primera vez que una película cuestiona su audiencia. Sin ir muy lejos, Cabin in the Woods es una película del 2011 de la que pensé hablar en un video hace tiempo, pero creo que no hay mejor oportunidad que esta. Verán, cuando la película se anunció se presentó como un slasher típico, con Thor, atrayendo así a un tipo de audiencia muy específica, amantes del terror y amantes de Crimson Hemsworth. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que la película fuese un metacomentario del cine slasher, ya que luego es revelado de que todo esto ocurre por un grupo de científicos que tienen que poner estos escenarios tan específicos del terror, como una cabaña en el bosque con el necronomicon en el sótano, un asesino serial indestructible y zombies, para apaciguar a los dioses antiguos. Es decir, nosotros. Subir la temperatura con una escena erótica innecesaria o una escena de sexo en la que los científicos que están viendo todo dicen esto. ¿A qué les recuerda? Por supuesto, los dioses son una metáfora para hablar de la audiencia, de cómo pedimos un sacrificio cada año, es decir, una película de terror con los mismos clichés, las mismas interpretaciones, los mismos personajes y los mismos monstruos. Pero si hay algo distinto, si un personaje sobrevive cuando no debía, si no tenemos el final que queríamos o los personajes no son torturados tanto como quisiéramos, destrozamos al mundo. Es decir, destrozamos a la película. Cabin in the Woods, al igual que Funny Games, nos atraen con un género que saben que nos gusta, para luego mostrar cuán extraña es realmente la interacción que tenemos con el medio. Por supuesto, no vengo diciendo que la audiencia en el cine está mal, porque me encantan las películas violentas y de terror. Por un lado, Cabin in the Woods es un grito de auxilio para que dejemos de complacer a los viejos dioses, para que nuevas ideas surjan y nuevas películas tomen su lugar. Y por supuesto, Funny Games es más como un metacomentario acerca de cómo queremos sangre y violencia, pero queremos que nuestros protagonistas no mueran. Es una examinación hacia nuestro lado más mórbido, que los lastimen, pero que no mueran, lo cual de por sí es bastante sádico. Pero ese ya no es nuestro mundo, sino el de ellos, y ellos deciden al final. Esta familia muere por nuestra culpa porque sabíamos lo que iba a pasar inevitablemente, pero seguíamos viendo. Cuando la única forma de vencerlos era haciendo esto. Para cuando acaba la película, todo esto fue una tortura. No solo para los personajes, pero para la audiencia también. Prácticamente se sale con un sentimiento de culpa que no se tendría en una película como El Conjuro. Porque ahí sabemos que estamos haciendo el bien, sabemos que apoyamos a los buenos y que nuestra moral sigue siendo balanceada. Algo que me sigue fascinando es la conversación del bote. La idea sutil de que el héroe de la película está en la ficción, aunque su familia, nosotros, estamos en la realidad. Pero nosotros podemos ver su mundo, así sea a través de una pantalla. Hace que este mundo, el de la ficción, sea tan real como el nuestro. La película acaba con la muerte de toda la familia y con Paul yendo por nuevas víctimas iniciando otra vez el ciclo. De una manera poética se podría decir que otras personas quieren ver la película, así que se deben sacrificar nuevas víctimas. El ciclo vuelve a iniciar y el hecho de que ambas versiones, tanto la del 93 como la del 2007, sean exactamente iguales, solo añade aún más a la naturaleza cíclica de la historia. Pues para cuando acaba Funny Games, sentimos que fuimos cómplices de algo horrible. Después de todo, todo esto fue para nosotros. Pedimos un espectáculo y lo obtuvimos. ¡Adiós! Gracias.